¿Qué es la Secretaría de Trabajo? Tenemos 10 quejas de personas morales que eso fue en mayo que se venció, hasta el momento tenemos estas 10 quejas y bueno ahorita se sumarían las de personas físicas que empezaremos este nuevo operativo también de manera conjunta. Pues si no son resueltas, si no se puede comprobar porque esto nosotros mandamos a hacer una exposición extraordinaria que es lo que conlleva si en este tiempo y forma no se comprueba que si hubieron utilidades porque tenemos la facultad ante el SAT de saber cuántas utilidades se reportó la empresa y no se le pagó en tiempo y forma al trabajador. Pero irremediablemente viene la multa que estamos hablando de 250 a 5 mil salarios mínimos que antes eran de 15 a 315, obviamente la multa a partir de la reforma laboral es una multa muy alta y por eso siempre estamos en todo momento hablando con los empresarios de manera conjunta, estoy yendo a los municipios ahora a platicar con ellos, a darle las herramientas que tenemos dentro de la Secretaría. ¡Gracias!